bueno al final que vamos a hacer bueno vamos a aquella que ensayamos de llegadita que nosotros quisimos hacer para ver cómo estábamos de ensayo vamos que la primerita casi angostia adentro calle angosta calle angosta la de una vereda sola calle angosta calle angosta la de una vereda sola yo te canto porque siempre estarás en mi memoria son la calle más humilde de mi tierra mercedina que en los álamos comienza y en el molino termina calle angosta calle angosta calle angosta la de una vereda sola y eso adentro tradicionales boliche don manuel y los miranda frente cruzando las vías don calisto casi nada cantores de aquel entonces que allí en rueda se juntaban cantaban y en homenaje de criollos siempre los nuestros cantaban calle angosta 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 ¡Hola!